Buenas chicos, estamos aquí con el Dante, que es ese que tiene las patas largas de al lado mío. No se te escucha nada. ¿No manches en el conexión del micrófono? No. Vamos al servidor fácil porque nunca he jugado a esta cochina. Dante. Entra tú primero. Dante, ¿qué haces? Ya. Vamos. Ya. Espera. Amigo, ¿se me escucha? Sí. Allí, bien. No, se... Se metió otra persona. No. Ah, está bien. Bueno, somos nosotros tres. Ya, ¿cómo es esta cosa? A ver. ¿Cómo es esto? ¿Por qué hay agua aquí? ¿Por qué tengo las patas mojadas? Este, aquí luego, esto se va a abrir... Mira, nos estamos dirigiendo al destino. Ah, ya. Ah, ya. Oh, salto, alto. No, amigo, no, amigo. Aprieta. Aprieta la que sí, aprieta la que sí, aprieta la que sí. ¡Tú ves, lápiz, lápiz! ¡Lápiz, lápiz! Porque también nosotros podemos ser los muertos. Pero es muy baja la posibilidad. Me gusta la animación. Me gusta la animación de correr y de estar así. Vámonos. Vámonos. ¿Por qué hay un bicho gigante ahí? ¿Por qué hay una X aquí? ¿Por qué hay una X aquí? Ah, lo quería agarrar yo. Eh, bueno, vamos a ver por esto la nave. Oye, ¿pero cómo agarro armas? ¿Cómo? ¿Tengo algún arma o qué? ¿Qué o qué, loco? ¿Y estos son cangrejos gigantes o qué? ¿Por qué se mueven tan lentas las cosas? Porque hay un hueso aquí. ¿Un hueso? No. No sé. Esto es un cadáver. Y por eso, ¿cuánto vamos? Tenemos que ir para allá. ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, patitas, para que las quiero! ¡Patitas, para que las quiero! ¡Patitas, para que las quiero! Vamos, amigos, como si estuviéramos llegando a la base de los escribiditos. Ya. Bueno. Amigo. ¿Qué? ¿Potos? Oye, Dante, ¿por qué solo tienes tú esa pala? ¿Y por qué cerraste la puerta? A ver, una cosa aquí, como que se... ¿Eh? No, no hubiera... ¿Para que dé la puerta? Hay uno... ¿Aquí hay una? ¿Aquí hay una? No, no hubiera... No hubiera... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, un flasco Déjame agarrarlo yo Está mal Está mal Oh, oh, oh Mira ¿Dónde? ¿Qué pasó? Otra cosa ¿Por qué hay una cosa ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí? Yo voy a pasar con cuidado Estoy acá No, bro, volvamos mejor a lavar ¿Por qué? ¿Y qué es eso? Es que es una tormenta y tengo miedo de que te mueras Nada, yo no me voy a morir Oh, mira, aquí hay un tornillo Pero esto es un perno pequeño ¡Vámonos con la torreta! ¡Mévete, muévete! Oye, para acá no está la torreta Amigo, esto es una situación de vida o muerte ¡De vida o muerte! ¿Qué es lo que se está la torreta? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Oye, está bueno el juego! ¡La puerta! ¡La madre! ¿Qué es eso? todo avanza normal mira le hago un emote un emote insano no te confies amigo no por aquí no es viene para acá pero tú tranqui mira estos mira avanza igual de lento porque nosotros y fresco como te digo que viene para acá si no le aportan pero ya ya listo ya no bien así no ya no bien no hay salida bro hay que usar nuestro parkour interior eso es que la cochinada pasa por abajo y la abre no sirve cerrar puertas con esa cosa ah perdón y qué pasa si me acerco una de esas cosas son lentas no me van a hacer nada cosas te aplastan no amigo una es de la base qué tiene son lentos mira ni siquiera se dan cuenta mira porque hay un gusano ahí ah hogar dulce hogar ahora amigo tienes que tirar todas las cosas que encontraste son muchas cosas y amigo te digo algo no no lo voy a leer aquí es un cosito de aquí está todo no me importa o ya bueno criaturas estrella de mar longitud altura peligro te vas a dar cuenta de tu presencia pero si escuchalo también uno debajo de ella no puede evitar intentar mal creo que dejamos un tipo allá adentro pero no importa como chats mira todo lo que encontramos no más todo si hombre amigo uno preguntó ¿qué harías en esta situación? estás en este mar y cosas pues amor amor ah pensé que el otro tipo eras tú ahora sí a la emotiza a la emotiza a la emotiza insana pero si se te ocurre sacarme te mato no amigo un voy yo voy a leer ok estoy acá estoy con los demás acá hay medusas ¿pero medusas? no las toques lo sé no soy estúpido nada te mato ¡eh! ¡poto! hay una araña o no sé qué es señor hola estoy tratando de escapar de una cosa córrele yo no tengo con qué pegarle pues ¿es un anguila o qué? no sé yo acabo de encontrar un imán y vi una arañita por ahí una arañita escurridiza bueno aquí adentro hay muchas cosas perdón gente si eso se escuchó un caracol son pacíficas solo dejan algo ¡oh! ¡mira esto! ¡ah! ¡no me dejan aquí estúpidos! bro 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 me subo aquí tú tranqui estoy encima de algo estoy aquí arriba ¡sube! bro ven acá arriba ¡ah! ¡ah! me dejes solo con esta cosa no no sabe ni atacarme aquí arriba soy invencible date acá arriba soy invencible mira sube pero deja que tu personaje trepe pues ahí sube adelante adelante tío una araña esa araña que ves la que te engaña esa misma araña ¿sabes qué hizo? ¿qué? lo haces tío adelante mío una araña hace no adelante mío mi compañero tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Amigo! 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 ¡Si encuentras una... ...porque tengo la pala y puedo desenterrar un... ¡Mira! Aquí está la medusa escurridiza. ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Me mato algo! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Ahí estoy, adelante tuyo. Oye, ayúdame, que estoy convulsionando. Uff, estaba literalmente aquí convulsionando, sí. Yo lo voy a esperar aquí a la puerta. Amigo, lo que te tenía atacado era una sentiente feliz. Oye, Dante, ¿dónde estás? ¿Ah? Dante, ¿dónde estás? Ah, yo sé dónde estoy. Ya sabes, en el mismo lugar estaba. Estaba en el lobby. Ya sabes, aquí viendo todas las cositas, los monstruos, ¿dónde estás tú? Yo estoy explorando. Ya te dije que no está la garganta. Ya lo hice, pipipi. Ah, y me caí. Y me choqué en el chongo, me choqué en la cabeza. ¿En vivo? Sí. Nada me ha matado. Estoy descubriendo nuevas especies. Bien, ¿dónde estás caído? ¿En vivo? Yo tengo... Bueno, mi... Ya llegué a la parte de ese como del laboratorio. Llegó hasta el laboratorio Yo me encuentro un taladro En una X Así que lo descafé Y bueno Oh, aquí hay oxígeno Aquí qué demonio A buscar cosas Qué es esto No sé Y dime, ¿te gustó el juego? ¿Qué? Sí, me gustó ¿Te gustó el juego? Sí Sabía que te iba a gustar Pero exactamente por... ¿Por cómo es? Hola Vámonos, a la nave No, apósito que no La nave, la nave Rápido, aquí me chocaron el chongo Se hicieron mal La medusa A ver, creo que va a pasar Nos van a silenciar No, aquí me choca el chongo Los peces Y aquí está ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ponáte? ¡Ponáte! Y ya está. Sí, sí. Bien. En el cuadradito. ¿Entiendes? No, porque no te estoy prestado de asesino. ¿Tú cosas? No, porque no te estoy prestado de asesino. Estoy viendo qué hay aquí. En la tienda de ahí puedes comprar palas como las que ya tengo que comprar. Ojalá tener 20 centavos. Para el slime, slime, nail, rojo. O crédito, no sé. ¿Viste cuánto nos pagaron? Sí. ¿Qué te pago? Amigo, ve a la tienda y compre a ti el, el, mira. 21. ¿Te estoy comiendo? A ver. Reproductos. Y lo que compres sea una, o una pala de madera o un bolsillo. o aletas cualquier cosa que tú quieras para que yo te recomiendo una pala para el diferente bueno amigo te recomiendo comparte una pala ya listo me compro una pala ahora cómo me la pongo a ya está aquí y con esto puedes atacar y si lo hubo verdad si hubo el mismo destino que la primera vez que es esta cosa sáquese mira viene uno directo hacia acá y 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 es un pulpo un pulpo inofensivo hola pulpito ah como que escapando ven pa'ca ven pa'ca y 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 ¿Dónde estoy? ¿Por qué no te veo? No sé dónde estoy. No sé dónde vienes. No sé, estoy buscándote. No sé dónde vengo. ¿Estás en una escalera? Ay, no. Yo vi a la anguila. Estoy por ahí. Estoy justo por ahí. Ay, ya sé dónde estás. Hola. ¿Cerca de la toleta? Sí, estoy aquí. Agáchate. Y cuidado con la anguila. Sí, pero vayamos. Mami, ¿hay otra persona? Mi amigo, agálame y llévame a la nave. ¿Para dónde, mi jefe? ¿Qué va a matar? ¿Para dónde? Ay, perdí todas mis cosas para la nave. Y deja mi cuerpo ahí y pon a vuelta a misión. Y amigo, te digo algo. ¿Conseguiste un centavo? Mira, Dante, te dejo, o sea, te voy a dejar en algún lugar seguro. Y de... ¿Cómo? No, déjame en la nave. O sea, en la nave. Y me despido porque me tengo que ir a acostar. ¿Y luego vamos a seguir jugando detrás de cámara? No, dije que me voy a acostar hoy. Allá. Por acá, ¿no? Es por el roto. No es por donde está la tinta. Pero ten cuidado. Ay, ay, ¿qué se fue la tinta ahora? ¿Ahora qué se fue la tinta? Pero... Era por ahí, y ahí se fue la tinta. Aunque perdí todas mis cosas menor. ¿Te digo algo bueno de este juego? ¿Qué? Es que si pierdes un objeto, un objeto, digo, si compras una pala y déjate jugar, nunca se te va a quitar la pala. Entonces, claro. Cuando comiences una nueva partida... No, amigo, es por el otro lado. Cuando comiences otra cosita, también vas a tener una pala y no vas a necesitar. No, tengo la mano llena. Ah, ah. Bueno, apriétale que estaría temprano. ¿Por dónde es? No, usted... A ver, por las escaleras de acá. ¿Qué es lo que se está haciendo? Te dije 10 minutos, me pasaron como 25 No puedo esperar más Tengo que madrugar mañana Dante, me tengo que ir Bueno, chicos Quítese, Dante Ojalá les haya gustado este video Del nuevo juego Bueno, no nuevo No tengo cabeza Y tengo la cara normal Chau, amigo Dilo chau a todos De nuevo Ah, bueno, ya no Bueno, ojalá les haya gustado Y nos vemos en la próxima Ufff ¡Gracias!